Quedan 7 minutos, está con 10 defensor, ataca Liverpool, se pararon todos en la tribuna en la bullanguera negra Donde la bandera se agita, donde el corazón palpita y va al negro más Se entra el primer palo, cabecearon, la sacó el chino, el chino, le sacó el cabezazo a Luciano Rodríguez Otro córner, se repite la fórmula, crece cada vez más Liverpool Desde el corazón del barrio Belvedere empieza a nacer la esperanza de grito sagrado Le va a pegar a esa pelota el zurdo Rivero, el chino para mandar el centro al área Una pelota que vaya a buscar una cabeza, al punto penal de izquierdo Delante de izquierdo Luciano, con él está Gonzalo Pérez, está en el segundo palo Ventancur Copó la banca Liverpool y va, juega con 10 y se defiende defensor, centro, va izquierdo Presta con golfe de cabeza Bocelli, vuelve a tomar el chino Navarro Por este lado va el chino Rivero también, se viene con la pelota Rivero, desbordó, manda otro centro Segundo palo, carga Ventancur, va Pereira, al medio, izquierdo Gol, 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 gol... De Liverpool el zaguero Apareció Juan Izquierdo En el segundo palo Estaba furioso Liverpool Defensor con 10 Intentaba defenderse Los embates eran furiosos Desde Liverpool Que agarró la pelota en el segundo tiempo Y se animó mucho más Lo fue metiendo contra su arco A defensores Y en el arco del arroyo Miguelete Donde la locura se instala De esa tribuna donde Los abrazos florecen Y serán eternos con el grito sagrado En el segundo palo Un salto Contemplando el infinito verde Un mágico balcón Juan Izquierdo el zaguero Hermoso salto Con su escudo de coraje Trapecista sin red Que encontró toda la fe en un salto inmenso Para el abrazo De todo Belvedere Pasó a ganar Liverpool La final del intermedio La final del intermedio Quedan 5 minutos y monedas Liverpool saca la cabeza Y se arrima la copa Y a la vuelta olímpica El zaguero de izquierdo Hace enloquecer Belvedere Gana el negro 1 a 0 Y por ahora es campeón Golazo de Cololó En un segundo tiempo Que estaba quebrado Que lo había quebrado El propio Liverpool Desde el arranque Del complemento Por cómo se había parado En la cancha Por los riesgos que había asumido Por cómo había tratado De imponer su fútbol Y de ponerlo a defensor En su propio campo Porque el otro quiebre Acababa de ser La expulsión Del objeto Rodríguez Y eso le dio Como el último empujón El último envión Y trató de aprovecharlo El equipo de Bava Aprovechando las pelotas De los costados Aprovechando el balón parado Y teniendo Un faro al que apuntar Habitualmente es Bentancur En este caso fue izquierdo Izquierdo la manda a guardar Izquierdo Lo pone derecho A Liverpool rumbo al título Fútbol Por Carlos Quedan cuatro minutos Levanta Zamudio Con la mano Le abuja al Chino Rivero Cerquito del área También la pide Martín Barriol Quedan prácticamente Un minuto cuarenta La pelota viene por Baco La termina perdiendo El Chino Rivero La saca Boceni Va saltando el Chino Navarro Está con diez defensores Recuerdo por La roja del ojito Del ojito Rodríguez La saca atrás a Zamudio Que ha hecho buen partido En el lateral izquierdo Va dejando la pelota para Borrito Se paran todos En la tribuna De Liverpool Allá de aquel lado Empiezan a empezar lentamente A dejar correr La adrenalina ahora En forma de alegría pura Se está quedando Que en el campeonato Intermedio Liverpool Defensor no le da el brazo A torcer Pero ya no le queda pierna Ha caído lentamente En el físico Juega con diez La traibarria La dio para el Chino Rivero Liverpool se defiende Con la bola al pie Tratando de hacer correr Los segundos Que el corazón galope Con la sangre Que se mueve Que empieza a hacer Delirar Desde el fondo De la garganta El grito de Liverpool Liverpool-Liverpool Se empieza a ir lentamente El partido Pero ya va caminando lentamente Rumbo al círculo central Se va a acomodar Para la alegría Señora, señores Liverpool es campeón Del torneo intermedio En nuestro país Ha sido otra vez El mejor De este torneo corto Un Liverpool Que claro Usted me pueda decir Amigo oyente De carne deportiva Y es hincha del negro Usted que tiene Su corazón En esos dos colores En el negro Y en el azul Usted me podrá decir Mirá que la ilusión Nuestra es el uruguayo Mirá que nuestro sueño Sigue siendo mucho más grande Que un intermedio Yo lo sé Ha hecho muy bien Las cosas En el último tiempo Liverpool Más allá de aquel tropiezo Ya casi lejano En el tiempo Cuando le tocó Irse a la segunda división Profesional Aquel paso en falso Aquel retroceder De un segundo De un pestañear de ojos Y volver rápido Fue de donde encontró El resorte Para este salto A la inmensidad Futbolística De Liverpool Porque desde aquella vez Que ya queda lejana En el tiempo Como tan solo Una manchita Hoy es aquel impulso El que lo hace A Liverpool Poner su nombre Siempre entre los grandes Del fútbol uruguayo Se ha acomodado Como los mejores De nuestro país Y si bien la ilusión Y el sueño Del uruguayo Empieza Y muere Año tras año Allá por Belvedere El corazón De estos Chiquilines Que ahora miro Corriendo alrededor De la cancha Queriendo abrazarse Con los jugadores De Liverpool El corazón De aquellos veteranos De guerra Que recorren Belvedere Con alegría Que lo llevaron Del invierno Al verano Esos corazones Que se juntan Hoy en generaciones Saben que levantar Una copa Aunque el sueño Sea mucho más grande Es sensacional Es mirar al costado Y abrazarse Con el vecino Con el amigo Del barrio Con el desconocido Que no tenemos idea Como se llama Pero Pero palpita Cielo de Uruguay Se han ido Se han ido temprano Lamentablemente Y hoy Desde algún rinconcito De este cielo Del Uruguay También hacen una guiñada Por este negro De la cuchilla Así es Liverpool Así es su barrio Así es Belvedere Claro Que se anima A soñar en grande Pero créame Que tener la excusa Para alegrarse Y compartir alegría Para abrazarse Y ver a los niños felices Eso ya pagó la entrada Eso ya valió la pena Y Liverpool Es campeón Una vez más Se acomoda otra vez En el fútbol uruguayo Detrás de Peñaroli Nacional Que la historia Los ha hecho gigante Uno contra otro Liverpool Con el hombro fuerte Y con la organización Que tiene desde hace Un par de años ya Llevada adelante Desde su comisión directiva Encabezada por Palma Liverpool Puso su nombre Detrás De Peñaroli Nacional Sacando a veces A este defensor Y también a Danubio Que supieron colmar Expectativas A sus hinchas Salud barrio Belvedere Salud Liverpool Otra copa Que se va A la vitrina De su sede Otra alegría Para el barrio Otra vez Grito campeón En el Uruguay El equipo Negro Que hoy jugó de blanco Y se llenó de amor En toda su hinchada Por Carve Deportiva Para todo el país Y al mundo La gente te quiere escuchar En Belvedere Quieren saber Por qué Liverpool Fue campeón Oscar Velo Para todo el país Lo primero que hay que decir Es que Liverpool Es un justificado Y merecido campeón Porque antes del partido Cualquiera de los dos Que tuviera la chance De coronarse Iba a estar bien Porque se enfrentaban En esta final Dos de los mejores equipos Del fútbol uruguayo Si no los dos mejores Con dos técnicos Que están creciendo Que en algún caso Están haciendo Sus primeras armas Como Bava Que en algún caso Tiene un camino Con algo más de recorrido Como Marcelo Méndez Pero que los dos Un momento señalado De una manera En ese lugar Que hoy afrontó Vos tenés que dar Por un presidente Que marca la cancha La prioridad La prioridad La tienen En ese lugar